La pintura es diálogo donde solo cabe la felicidad y el optimismo. Yo con 14 años hice la primera exposición y con 16 la primera oficial, que yo creo que lo tenía clarísimo. Me lloré el dibujo y la pintura y desde el primer momento fue lo que seguí. Yo me he criado en Los Pajaritos, en un barrio de Sevilla, y los pisos son pequeñitos y en mi cuarto ya no cabían los cuadros. Entonces me vi obligado a, a muy temprana edad, a alquilarme mi primer estudio y vivir fuera. He encontrado dentro del realismo contemporáneo un sitio muy cómodo donde estar. Hemos sido una parte muy olvidada durante mucho tiempo, dentro de cuando ya era abstracto y todo lo conceptual. Como que no era un arte antiguo, pero ahora se está dando el lugar que merece dentro del abanico sobre formas de arte. Yo me considero un tipo con suerte y la verdad es que he tenido exposiciones magníficas, desde el Jacob y a Vicente de Nueva York, que he expuesto un par de veces, hasta exposiciones en Chicago, en Holanda, en Alemania, en Berlín... No hace falta mucha constancia, tener la mente muy bien preparada, soportar los momentos malos que vienen seguros y ser muy constante. Lo que tú quieras conseguir, si quieres conseguir vivir muy bien, muy ostentosamente o simplemente vivir de la pintura, que eso es mucho más fácil de lo que la gente piensa. Hace tres años y medio quise hacer un homenaje a mis padres y a mi madre, que era la hija del tasquero más antiguo de Lucena de Córdoba. Y entonces hemos creado la tasca del pintor, que es como una pequeña plataforma que hacemos para ayudar un poco también a que la cultura llegue lo más lejos posible. Se hace un arte andaluz muy bueno, de mucha calidad, que vale la pena proyectar, que vale la pena apoyar. A mi lo que me llena es que la gente, por encima del dinero, que la gente disfrute con los cuadros. ¡Gracias!